Los vecinos habían sido citados hoy a las 9 de la mañana para discutir el presupuesto, ver el plan de ayuda que podía haber incluido dentro del presupuesto para los vecinos. A las 9 de la mañana los vecinos interrumpieron la sesión que había empezado 8.15, pidiendo ser escuchados. La sesión continuó. Un poco más tarde los vecinos ya molestos porque habían sido citados y aún seguían esperando y rompieron la sesión. El concejal Filippini hizo la moción de votar sin lectura los 4 expedientes que estaban en tratamiento. Yo pedí un intervalo de 48 horas para volver a sesionar el día miércoles y no hubo lugar, así que decidieron hacer caso a la moción del concejal Filippini y nos levantamos de la sesión. No hay quórum, digamos, al retirarnos nosotros, ya que hoy la concejala Aguirre no está presente con aviso. No hay quórum y tenemos entendido que continuaron con la sesión y con la votación, cosa que, por supuesto, es inválido, ¿no? No tienen quórum para continuar con una sesión y, por supuesto, para votar. Así que, bueno, veremos qué decisión toma el presidente del Consejo del Liberante, si atenderá a los vecinos, si atenderemos a los vecinos, y cómo continúa el tratamiento del presupuesto. Un presupuesto que no ha hecho caso al pedido de los vecinos, un presupuesto que no contempla la situación que van a vivir muchos ciudadanos de Esquel durante el 2021. El oficialismo atribuye un esfuerzo grande porque pusieron 6 millones y medio de pesos para los servicios. Cuando uno mira el presupuesto, ve que ponen esos 6 millones y medio, pero sacaron 3 millones de pesos para el plan calor y así un montón de situaciones que se ven en el presupuesto, sobre todo en el área de promoción social, donde debería ser el área más importante del gobierno para el 2021, con muchos millones de pesos más disponibles para atender la situación que van a vivir los vecinos el año que viene. Va a ser un año tan complejo como este. Bueno, el oficialismo está muy apurado por sacar un presupuesto que no contempla a los vecinos. Y nosotros trabajamos para los vecinos y ante el reclamo de ellos tomamos la decisión de retirar el quórum y esperar a ver qué decisión toma el presidente Wenger, que muchas veces es dubitativo, que les mintió a los vecinos otra vez más. Y bueno, hoy estaban aprobando exprés esto para ya poderse irse tranquilos de vacaciones algunos, mientras los vecinos se quedan en Esquel sin un plato de comida en su mesa, como decían los vecinos recién. Así que bueno, esperemos las próximas horas a ver qué resuelve el presidente. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a trabajar. El día de ayer enviamos un comunicado al presidente y estuvimos ayer a las 2 de la tarde en el Consejo Deliberante a ver si había esa convocatoria que pedimos. No fue nadie. Y bueno, hoy dimos el quórum para tratar de ver si podíamos avanzar en algo más participativo, más contemplativo, pero bueno, el oficialismo se olvida al pueblo.